Mujer guapa, ¿es una ventaja o una desventaja en la vida? Es parte de las dos, yo diría que es una ventaja en cuanto a que... Híjole, una ventaja un poco injusta, diría yo, porque hay mucha gente con intelecto, simpatía, empatía, muchas cualidades que conocen el ser físico lo pueden tener. Es una buena manera de hacerse notar y como desventaja se pueden llegar a no tomar en serio por el hecho de tu físico. Pensar que por el hecho de ser guapa o vanidosa no tengas algo en mente, no tengas visiones, no tengas futuro, no tengas prioridades, al igual que todo el mundo. Es algo que no naciste o no. Estás diciendo algo muy importante, por ejemplo, en una relación amorosa. ¿Cómo sabes que la persona te sigue por ti o por tu físico? Pues yo realmente, en todas mis relaciones amorosas, pero no en todas, a partir de cierta edad, que ellas son más serias, creo que realmente le he echado ganas a conocer bien a una persona antes de tener una relación con ellas, por lo tanto creo que tanto como yo la tengo que conocer a ella y saber si es alguien que me gusta como personal, me gustan sus ideas para el futuro, sus ambiciones, sus valores. Es algo que también ven en mí.